Vamos a estar charlando en este bloque con los artistas para conocer un poco cómo es el proceso de las obras que hicieron para el Festival Trener Mix. También, buenas Lino, ¿cómo andás? Hola, buen día, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vamos a estar charlando, como decía recién, de mi lugar de curador, tratando de hacer preguntas útiles para que Santi, Vic y Lino cuenten un poco el proceso. También me interesa la parte de cómo se hizo, un poco para entender qué herramientas, cuáles fueron los modos, el proceso de colaboración, si es que hubo gente involucrada en los proyectos. Y también vamos a estar charlando los espacios para charlar en esos mismos lugares cómo están siendo las experiencias de realidad virtual. ¿Les parece bien, Santi? Buenísimo. Ahora, ¿algo que quieran compartir para arrancar? Para arrancar, simplemente agradecerte a vos por la invitación que permitió participar de este festival y que fue la primera oportunidad que, al menos yo tuve, de plasmar mi obra, que si bien ya tenía una dimensión digital y una dimensión analógica, siempre había trabajado el resultado, al final del menos, en la bidimensionalidad, se me complican las palabras largas, pero esta fue la primera vez en la que pude trabajar en un espacio y en plasmar mi obra en un espacio. Y eso fue una experiencia súper interesante, sumado encima a un espacio digital y virtual. Yo también, igual, igual que él, o sea, gracias a esta invitación, es como que pude empezar a, digamos, a explorar todo el tema de la realidad virtual, que era una cuenta pendiente que tenía, es más, tenía el tema del Oculus, pero no, es como que lo miraba de lejos, ¿viste? No, no, no hacía nada, así que, bueno, esto como que estuvo buenísimo porque descubrí un mundo que está muy bueno, muy interesante. Buenísimo, buenísimo. Bueno, si quieren, no sé, quieren que arranquemos dentro de un espacio y empezamos a charlar. Dale. ¿De acuerdo? Sí. Bien, bien. Bueno, ahí voy a compartir. Estamos allí. Bueno, en el espacio, voy a ponerme en primera persona, bueno, por ahí. Y hagamos una suerte de visita guiada, a ver qué nos parece, o no sé, lo que querramos. Sí, una visita guiada está bien, me parece. Bueno, Vic, contanos, ¿te toca? Bueno, me presento un poco, yo soy diseñadora gráfica, diseñadora de interiores y artista digital. Modelo, bueno, principalmente en 3D con modelado poligonal. La herramienta que uso en particular yo es el Studio Max, que desde hace un montón de tiempo lo uso y, bueno, es medio complejo, pero ya estoy acostumbrada a usarlo. Más que nada para visualización arquitectónica. Entonces, bueno, a mí lo que me gusta hacer es crear espacios arquitectónicos, interiorismos, imaginarios, también composiciones de naturalezas muertas, donde me gusta explorar el tema de la iluminación, los colores y la escenografía. Así que, bueno, un poco con este espacio, dije que era, bueno, era la perfecta oportunidad para ver cómo se veían estas imágenes fijas que yo creo, cómo es estar ahí dentro de la imagen, cómo es explorarlas, cómo sería también explorar el tema de las naturalezas muertas, de ver estos objetos aquí escultóricos, 360 grados, contemplarlos, interactuar con esos objetos. Así que, bueno, no sé si quieren que empecemos a recorrerla y mientras hablo me preguntan. Dale, dale, si querés, vamos recorriendo. Dale. Bueno, entonces les voy comentando un poco la obra. La idea era crear esta arquitectura flotante, esta plataforma aérea que comunica a dos límites. Y, bueno, la idea es recorrerlo, explorarlo, contemplarlo. Es una arquitectura bastante morfológica. No tiene ninguna función específica, simplemente, como te digo, la contemplación. O sea, bueno. Así que, bueno. ¿Y qué es lo que suena también? Porque entramos al espacio y hay un clima. Bueno. ¿Cómo funciona? Sí, el tema de la música la trabajé también la primera vez que hago una colaboración con alguien. Y, en este caso, fue con Alejandro Suárez Prismazú, que es un diseñador sonoro argentino. Me encantó trabajar con él. La verdad que, en un principio, como el espacio se compone de varios subespacios, pensamos que quizás estaría bueno que cada espacio tenga su sonido en particular. Pero, bueno, después, al trabajar juntos vimos que era mejor, digamos, hacer solo un sonido y que, de repente, se vayan escuchando nuevos sonidos que también, como que un poco responden a la morfología de los objetos también. Por ejemplo, estas rejillas que vemos acá, que parecen, bueno, yo cuando las creé las pensé como rejillas. Como esto es un conducto, estas serían rejillas. Entonces, se escuchan esas rejillas en la música. O sea, como que la música acompaña el tema de la morfología del lugar. O, por ejemplo, no sé, cuando estábamos acá recorriendo esta parte de este conducto largo que tiene Fuelles, Ale me dijo que también como que la remitía a un bandoneón. Y, bueno, también este bandoneón va acompañando el tema del recorrido. Así que, bueno, un poco eso, el tema del sonido. También, como que quisiera hacer alusión al tema del intervalo, que es el nombre de la obra, que no solamente responde al tema del tiempo y el espacio entre dos límites, sino también al intervalo musical, que son dos notas musicales o sonidos, o sea, diferentes. La diferencia entre esas dos notas. Entonces, la idea de esto es que haya distintos niveles de sonidos, distintas capas sonoras, que van surgiendo con el recorrido, un poco. Así que, bueno, eso. Y, bueno, si quieren, no sé si quieren seguir explorando este espacio, si no, vamos acá a la parte del bodegón. Bueno, yo trabajo también, como les comentaba, el tema de las naturalezas muertas, que me gusta mucho el tema de la composición, de la ubicación de los objetos. Esto, como te comentaba, lo modelo todo en 3D Studio Max, aunque también estoy explorando el tema del modelado con el Oculus, aunque, bueno, todavía me cuesta un poco. Y, bueno, la idea era, o sea, esta obra mía fija, ver cómo sería recorrerla en la realidad virtual. Entonces, esto sería como un bodegón o naturaleza muerta que uno puede recorrer, o sea, como una especie de museo, bosque de objetos. También, bueno, un poco enigmático, quizás, misterioso. Y, bueno, eso. Se puede contemplar. También se puede interactuar, o sea, se puede, digamos, subir a los objetos si quieren. Yo pude subir, por lo menos. Sí, en ese sentido yo te iba a preguntar, porque lo noté en un momento, así, recorriendo el espacio, que, por ejemplo, me podía subir al techo y me daba otra perspectiva. O sea, ¿qué te pasó a vos por ahí cuando de repente viste que ocurrían esas situaciones que, no sé si fue una idea que tenías en primer momento? No, no, es más, ni siquiera sabías, no sabía que se podía. Yo también, o sea, como que medio me di cuenta de este tipo de cuestiones cuando lo probé con el Oculus, que, como te digo, me podía subir a las rejillas, al techo, a la pera, que hay una pera por ahí dando vueltas. O sea, me gusta, me gusta que, digamos, como que además de recorrerla así en el piso, o sea, como que se pueda interactuar con la obra, le agrega una capa más interesante, me parece. Está bueno, me gusta. Bueno, y este sería, digamos, el último espacio, que es más que nada un espacio de transición, como para allá, digamos, salir del conducto este. Y, bueno. Y voy con una pregunta técnica, que tiene que ver con cómo pasaste de, mirá, Santi, ahí el parco, cómo pasaste de 3D Studio a que esté en la plataforma virtual, como pasé de 3D Studio, digamos, el tema de la exportación, me preguntás específicamente. Claro, claro, como, ¿cuáles fueron los siguientes pasos después de que vos diseñaste el sonido con Alejandro y el espacio visual o el mundo? O sea, lo primero que hice fue, para conocer mi proceso completo, o sea, es como que tuve un periodo largo de pensar cómo iba a ser la obra, de dibujar mucho, hacer bocetos, pensar, digamos, cómo iban a ser esos espacios. Y en base a eso, de ver un concepto, ahí es cuando, bueno, agarré la compu, empecé a modelar, y ahí, bueno, fueron mutando un poco el tema de los espacios. También, otra cosa a destacar, que yo cuando modelo imágenes fijas, en general modelo así, digamos, con medidas, pero soy bastante mentirosa en ese sentido, o sea, porque como pueda hacer lo que quiera, o sea, como que miento un poco con las medidas, con las proporciones, con las perspectivas. Acá, no tanto, porque, bueno, es algo que uno tiene que recorrer, y, digamos, una persona tiene que entrar por una puerta, o, bueno, eso. Entonces, quizás fui más consciente a la hora de modelar. Bueno, fui modelando, como te digo, todos los espacios, y después, a medida que iba modelándolo, lo iba exportando en FBX, a Spatial para ir testeándolo y ver, digamos, cómo se recorría, cuáles eran los tiempos, cómo iba la música, si, digamos, si había que hacer alguna modificación. Y, bueno, y una vez que más o menos me cerraba el tema del espacio en sí, y, digamos, el modelado de los objetos, que también le tuve que ir cambiando las escalas, porque algunas veces veía que eran muy grandes o muy chicos, y, bueno, fue un ida y vuelta. Una vez que ya tenía el modelado, ahí sí avancé con el tema más que nada de los materiales, y, bueno, la iluminación que quería para cada espacio. Ese es un poco el proceso que tuve. Una pregunta. Sí. Sí, visualmente, alguna referencia de artistas, ¿tenés para estas esculturas? Vas a acordar mucho a Omar Echiliro, no sé si lo conocés, que él armaba como esculturas con palanganas del barrio de Donce, que son así muy económicas, y él armaba todas unas esculturas. Me llevó a ese tipo de esculturas. Ok. Sí, mira, puntualmente, no tengo ninguna, digamos, ningún referente puntual. Sí veo mucho todo el tiempo, y sí en particular, o sea, me inspiran mucho las vanguardias. Las vanguardias, el cubismo, como te digo, el dadaísmo, el surrealismo, todo eso, o sea, me inspira mucho. Pero, digamos, un artista en este momento, no, no hay uno en particular, son muchos, es como que, sí. Así que, bueno. Súper bueno el trabajo. Y, bueno, también con el apoyo del equipo del festival que hizo el labor en Unity, que pudo seguir tus instrucciones cerca de lo que vos querías. Sí, ellos, digamos, yo la verdad que de Unity no sé nada. Entonces, lo bueno que ellos, yo guiándolos un poco con el tema de un esquema de iluminación que quería para cada espacio, ellos me pudieron dar una mano con eso, con el tema de la iluminación, que en mi obra es fundamental para mí. Sin la iluminación, viste, como que no iba a ser lo mismo. Claro. Así que ellos como que me reayudaron desarrollando todo el tema de la iluminación. Espectacular. Sí, sí, re bien. Buenísimo. Bueno. Si quieren, ¿cómo me parece? ¿Vamos para algún otro espacio? Dale, sí, vayamos. Dale. ¿Quién? Perdón, Santi. Está bastante claro. Buenísimo. No, no lo que desee decir, me parece bien. Si quieren, yo ahí les envío algún espacio y podemos, nos podemos ver ahí. Dale, nos vemos ahora. vamos llegando mientras van llegando aprovecho y me presento muy estimativamente para quienes recién soy Santiago Crespo soy un artista de lo medirino me formé como distribuidor industrial y trabajé sobre todo con fabricación digital escaneo 3D y tecnologías vinculadas a lo digital y cómo transformar productos digitales, elementos digitales en objetos y un poco desde ahí partió un interés por estos dispositivos de escaneo y representación de la realidad como son los escáneres 3D que cuando lo empecé a combinar con derivas por distintos entornos urbanos, naturales elementos mixtos y un poco de esa experiencia de derivas por espacios y registros de elementos que me iban llamando la atención es que surge fragmentos fragmentos que es una recolección de como el nombre lo indica distintos fragmentos que fui tomando en Tucumán principalmente en Tucumán capital y en los alrededores especialmente en Raco que es una localidad muy pequeña montañosa en el medio de la yunga selvática con un aspecto muy particular y un poco la intención acá fue a partir de estos escaneos 3D que se expresan en nubes de puntos tratar de tomar todos estos fragmentos y volver a unirlos de forma que se conforme otra vez ese Tucumán que yo conocí y recorrí y puntualmente elegí trabajar con puntos blancos porque todos los puntos blancos sobre fondo negro primero sintetiz se sintetizan muy bien y tiene mucha fuerza esa síntesis de trabajar únicamente con un punto blanco sobre el fondo negro y segundo me parece que hay algo súper interesante en cómo estos puntos se solapan volviéndose indistinguibles y nos obligan un poco a recorrer el espacio para distinguir las diferentes formas que hay eso como la primera introducción al espacio me encanta porque parece como digamos como una niebla o sea como recorrer estar en medio de una niebla y la visibilidad es poca o sea como que está muy buena sí en ese sentido algo que a mí me parece súper interesante de cómo se ocupa en el espacio es que da esa sensación de frondosidad de que vas recorriendo sobre todo si pones la cámara en primera persona casi se siente como si te fuesen pegando los puntos en la cara como si fueses corriendo la la valeza para pasar por el espacio que es una sensación muy propia de la yunga con esta exuberancia natural verde que tiene entonces eso como que le da una dimensión sensorial que también está presente cuando uno recorre el espacio después para acompañar el espacio también esta fue la la primera vez que compuse el acompañamiento musical que lo que hice ahora para este espacio fue generar una serie de entre cinco y seis piezas que suenan en simultáneo por el espacio pero aprovechan la particularidad que tiene special donde si vos tenés donde el sonido suena más fuerte o más despacio según la fuente según la cercanía del personaje a la fuente de sonido esto hace que a medida que uno va recorriendo el espacio y se va encontrando con distintos hitos en esta geografía va la ambientación sonora va cambiando y se va amalgamando de esa forma la pieza musical suena de distinta manera según donde uno se encuentra en el espacio y donde uno va a decir bien y en ese sentido fue una experiencia súper interesante el tratar de generar un ambiente musical que refuerce un ambiente visual sobre todo para mí que vengo de una formación de un estilo de trabajo predominantemente visual y no tanto visual y objetual y no tanto espacial y sonoro desde esa cámara superior se notan estos mojones a los que me refiero un poco más en el espacio yo tengo una pregunta porque los objetos son fantasmagóricos se pueden atravesar pero se te ocurrió en algún momento de tu proceso que uno pueda como que interactuar con los objetos bueno la idea es siempre que que fuesen así digamos atravesables consideré la posibilidad que sean interactuables pero ahí me encontré con limitaciones propias de la plataforma de Spatial puntualmente en el sentido de que a mí lo que me gustaría a nivel de interacción que lo pienso como una próxima etapa es la posibilidad de que estas partículas reaccionen frente al contacto al contacto ya sea del personaje o una persona si está con el visor de realidad virtual y de repente sea posible correr las partículas navegar por el espacio propiamente dicho es más que nada porque me interesa esa sensación de que si bien esto es un espacio fantasmagórico casi como congelado en el tiempo uno no es un espacio que es indiferente a la presencia de uno en una siguiente instancia que uno pueda recorrer el espacio y ver la huella que va dejando en ese recorrido porque en última instancia estos espacios naturales o semi naturales artificiales y mixtos no son indiferentes a la huella que vamos dejando nosotros me gustaría que eso se refleje también en este espacio que yo voy a escribir ¿y cuál es tu conexión con Tucumán? ¿por qué elegiste Tucumán como ese punto? después lo que fue más la experiencia propiamente de construir el espacio ya más en un plano netamente técnico tuve mucha suerte en términos de que Spatial al estar integrado con Spatial rápidamente cargó las nubes de puntos casi desde el momento cero entonces eso me permitió mucho tiempo me permitió resolver lo que yo pensé que iba a ser mi principal problema que era la resolución de cómo llevo las nubes de puntos a este espacio digital fue lo que se pudo resolver casi de un día para el otro lo que me dejó mucho tiempo para realmente pensar cómo quería armar este espacio en ese sentido Chris por desacuerda que si no me equivoco pasé por cinco iteraciones de una primera versión que era más parecida a un pasillo largo teníamos una había una versión a color después el color se fue por esto aumentaba la fuerza del punto blanco sobre negro y encontrarme la forma la distribución del espacio cuando por ahí me costó llegar a algo que yo sienta que se justificaba y tuvo sentido cuando por ahí lo dejé pensar un recorrido fijo y lo empecé a pensar más como cuál fue la sensación que a mí me dio el recorrer la yunga y traté de transmitir más esa sensación a partir del espacio y ahí pude llegar a este armado de selvático personalmente por contigo bien ahí empieza a escucharse ahí empieza a escucharse un poquito el sonido que va a ser una zona que tiene más niveles de eso bien Lino recién preguntaba algo no sé si lo escuchaste Santi que tenía que ver con el porqué de Tucumán Lino si querés preguntar mejor la pregunta que hizo Lino fue porqué Tucumán y que tiene que ver en parte con la residencia que vos realizaste pero elegiste la ciudad de esa residencia o te invitaron a ir a Tucumán si vos aceptaste bueno eso es una pregunta interesante de hecho porque fue así yo terminé en Tucumán como parte de la beta con las generaciones de la red quincho que consistía en una residencia doble de un mes dos semanas en un lugar fuera de capital federal y dos semanas en un espacio de residencia en capital federal y a la hora de postularnos para las distintas opciones nosotros podíamos ver todas las duplas de espacios de residencia que habían y elegíamos a cuáles queríamos postularnos yo personalmente elegí la dupla conformada por la rural en Tucumán y proyecto ACE en Cava porque quería trabajar desde el extrañamiento porque entiendo que la operación que ocurre a partir de estas derivas registros y mediaciones tecnológicas en las que yo trabajo es que ocurre una situación de extrañamiento con el elemento registrado y eso hace que esta nueva representación que hace el dispositivo uno ve con nuevos ojos o una nueva realidad que se le presenta que es similar a algo que conocía pero que se presenta de otra manera y eso genera que uno lo vea como algo nuevo yo quería que ese extrañamiento que ocurre en mi obra ocurriese para conmigo entonces elegí el norte argentino porque nunca había ido nunca me había cercado al norte de ninguna forma y fue un poco caer de repente en algo que no sabía qué era y no conocía para nada y eso fue lo que me interesó puntualmente de Tucumán un norte desconocido espectacular buenísimo está bueno la organización del tiempo que tuviste de poder resolver lo técnico al principio y luego tener tiempo de pulir eso es el proceso mágicamente ideal y que no siempre se da sí eso me fue una suerte sí porque en esta podría salir re complicada de tener toda esta cantidad de puntos para que se pueda ver como pasa con esta plataforma que es Spatial que se puede ver desde VR con la aplicación de Spatial para Oculus en el teléfono y en la Compu pero también hubo un ir y vuelta para bajar la cantidad de puntos para Oculus que rinde diferente a la versión para Compu ¿no? sí eso es verdad la respuesta que terminamos tomando en ese sentido fue una vez que se cerró el espacio principal fue por la limitación técnica de procesamiento que tiene Oculus al menos el Oculus como dispositivo individual y no el Oculus vinculado a una PC que haga el procesamiento fuerte fue terminar armando una versión reducida en cantidad de puntos que mantiene la esencia principal pero que lamentablemente pierde un poco de esta frondosidad por la adaptación que requiere el dispositivo que de hecho es una situación que también ocurre en algunos celulares eso fue bueno parte de el entender que esta era una obra que tenía que lidiar con múltiples múltiples dispositivos y que el día de mañana si hubiese una el día de mañana cuando esperemos haya una próxima instancia una próxima versión ya lo estoy pensando de cómo podría ser esa solución que acompañe que sea una solución técnica que acompañe narrativamente esto es justo un desvío pero algo que me gustaría hacer a futuro es de la misma forma en que uno puede interactuar con las partículas me gustaría poder controlar a partir de qué distancia las partículas empiezan a aparecer porque algo que ocurre ahora es que uno ve todas las partículas en simultáneo y eso genera esta situación de indistinguibilidad pero también presenta todo el escenario de una me gustaría poder controlar eso para que las partículas vayan apareciendo a medida que uno va recorriendo el espacio y de esa forma el espacio se revela más suavemente a medida que uno lo recorre y no todo en una única distancia pero estaba un tío tuve una pregunta pero que no sé si es meterse demasiado en algo que está bueno darle distancia que es hay elementos que están como esta mezcla de yunga animal autos que parecen viejos fachadas qué criterios tuviste a la hora de elegir estos que están acá o qué te hubiese gustado que esté también o cómo es con todo el trabajo que venís haciendo crear otros fragmentos si es que es posible ¿no? como pienso en relación al proyecto de obra si esto cuando pase a otros formatos se sigue llamando fragmentos y cada escenografía que armás es una obra diferente ¿cómo lo entendés? ¿o cuál es tu idea al respecto? bueno la primera decisión que hubo en ese sentido fue una decisión de continuidad a la hora de decir bueno voy a crear un espacio voy a utilizar los registros que había hecho en Tucumán para conformar esto entonces a partir de ahí eso ya fue como una primera delimitación que me parecía que un reporte que tenía sentido porque yo contaba con una gran cantidad de registros que no había utilizado en otras en las obras previas que estuve haciendo y que me parecía que se podían lucir especialmente al tener una dimensión espacial que permitiera recorrerlos en oposición a los grabados bidimensionales que había realizado antes y creo que a futuro en distintas instancias a medida que avance esta obra probablemente lo que me va a quedar sobre todo es la técnica y el espacio generado quizá cuestiones como la frondosidad que me parecieron súper interesantes o cuestiones de trabajar el punto blanco sobre fondo negro y por ahí empezar a las transiciones de color pero creo que seguir utilizando que seguir utilizando los mismos escaneos puede puede jugarme en contra a la hora de limitar los recursos visuales los recursos que tengo sobre todo en un espacio que cuando lo que tiene ciertas características muy propias de un videojuego yo lo vinculo a mi experiencia de videojuego que es que si no hay una renovación de los elementos que se ven visualmente eso le quita interés al espectador y hace que se abandone muy rápidamente la obra que es algo que me gustaría que en próximas instancias no ocurra es algo al menos que tengo muy presente el cómo mantener a la persona que recorre la obra interesada por ver más de lo que va ocurriendo en este espacio eso son como preguntas que me van surgiendo ahora o al menos a donde me dispara tu pregunta no sé si eso responde o si querés que haga énfasis en algo más puntual no no te escucho perdón típico no me parece que está súper en la respuesta para entender esa continuidad como la lógica de proceso y proyecto como que cómo va evolucionando y en esa línea está bueno entender sí en ese sentido también fue particularmente este año fue un año muy signado por esta línea de trabajo para mí al menos fue un año muy signado por esta línea de trabajo y trabajando en este registro también fue justo muy para mí esto es súper personal pero a mí me pasó que cuando yo empecé el proyecto en abril yendo a Tucumán casi que la primera idea era generar un espacio de estas características después se abrió la posibilidad de trabajar con gráfica tradicional y esta idea quedó para atrás entonces cuando vos me escribiste con la propuesta de participar en Real Mix fue como una oportunidad de retomar esa idea original a partir de una a partir de esta propuesta y como darle una especie de no es un cierre pero como completar ese primer círculo de lo que fue todo este cuerpo de trabajo entonces en ese sentido también eso fue como algo que me motivó a decir quiero trabajar con este cuerpo de escaneos total total bien me parece si vamos a ver el trabajo de Lino muy bien Lino mientras pongo a tu mundo virtual si querés contanos un poco qué haces de dónde venís cómo llegaste a Lina Land ahí está soy Lino soy de Buenos Aires soy artista visual trabajo más que nada con medios analógicos y con redes sociales como temática también hago proyectos de gestión cultural llegué acá por la invitación de Cristian y estoy muy agradecido también por cómo se desarrolló el festival un poco la premisa era tratar de cómo trasladar lo que venía haciendo con trabajos en redes sociales a este entorno más en tres dimensiones de un formato más recorrible digamos de alguna forma o cómo pensar estas propuestas más de post o de contenido que yo genero en las redes sociales para trasladarlo a algo que de alguna forma dé la idea más de instalación más lo que entendemos más por instalación en un mundo virtual ¿no? idea bueno era como bueno a partir de muchas dudas de a ver por dónde arranco y por qué que puedo llegar a hacer tomé como punto de referencia para construir mi espacio virtual el like que es esta como unidad mínima de interacción que tuvo su auge con Facebook tiene un poco esta idea de de una de una retro melancolía digamos de lo que eran las redes sociales en su momento y de un mundo capaz que también ya está desvaneciéndose ¿no? con esta como propuesta de de mundo virtual mucho más total ¿no? donde ya no es que estamos viendo una pantalla sino que estamos interactuando con otros usuarios y que cuanto más avancemos en lo que es la realidad virtual más más va a ser como la vida cotidiana ¿no? o la idea a la que tiende digamos todos estos desarrolladores ¿no? a que vivamos acá prácticamente entonces un poco es como recuperar esa estética digamos de lo que fueron las redes sociales y problematizarla ¿no? ¿para qué estamos acá? ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿qué tipo de sentidos generamos en estos botones ¿no? un programador genera un botón que tiene capaz un solo uso o un solo sentido pero en la vida cotidiana nosotros al acto de likear depende de quién te lo da en qué momento puede tener un montón de sentidos ¿no? si es alguien que te interesa si es alguien que no te interesa si es algo que estás esperando o alguien o algo que viene como una sorpresa entonces lo que estuve haciendo fue más que nada generar como una idea de un recorrido como escalable digamos que de alguna forma estos pisos que va generando este mundo digamos puedan ir cambiando y puedan ir sumándose al infinito ¿no? en cada uno de estos espacios hay una propuesta con una idea de obra digamos y que bueno la gente puede llegar a ir viendo poco a poco un poco también bueno la idea es jugar un poco con el humor acá estoy trabajando con esta idea del empleado del mes de McDonald's pero lo transformé en el meme del mes bueno el de noviembre era este pero bueno ahora habría que cambiarlo a diciembre ¿no? y ir cambiando ¿no? la idea es que esa posibilidad que nos da estos espacios de que sea algo muy dinámico de que puedan ir cambiando todas las lo que nosotros queremos ir subiendo en nuestro mundo virtual y que sea como algo más vivo no algo que quede ahí para siempre sino que puede ir modificándose al infinito y tiene como bueno como toma como referencia bueno todas las lo que es el mundo digital o como nosotros de una forma más más como usuario común digamos de redes sociales que soy como yo problematizo eso y qué valor le doy o qué sentido le doy y un poco de reírme o tratar de generar como un guiño digamos con el otro sobre qué es esto que queremos sobre esto que digamos vivimos cotidianamente en las redes sociales me parece reinteresante como la si bien vi que está bailando en este momento me di una amiga que me está viendo que baile por eso que baile en cama así que bueno está muy bien está muy bien vamos a hacerlo me parece bien interesante la rapidez o de qué manera elegís lo que pasa para trabajarlo en tu obra como por qué elegís lo que elegís si bien es un montón de lo que pasa como a nivel cultura digital o cultura ya en un punto si es que hay si es que hay diferencias ¿no? como cuál es la diferencia si es que hay ¿cómo suceden? ¿cómo cómo te impactan las cosas a vos? o de cuál es cuando decís esto me interesa como imagino que hay mucho de intuición pero también hay mucha rapidez como que cosas acá que estamos viendo que por ahí pueden ser de un aspecto bueno estético visual de composición pero también hay una cosa de que si entendés un poco el gesto que está o el guiño hay más más discusión posible entonces no sé si se entiende en los comentarios y si te genera alguna observación y es bastante caprichoso no tengo o sea lo que va me va llamando atención en el momento yo trato de transformarlo en algún en alguna propuesta o idea o algo que que genere algún tipo de de comunidad con él con él con otras ¿no? que están en la misma y lo que bueno como estoy muy muy ejercitado digamos con eso de pasa algo hay que subirlo que que le puedo agregar que le puedo sacar para que para que tenga un impacto en otras personas entonces es algo como muy cotidiano que yo vengo haciendo hace mucho tiempo entonces que da es propio de los tiempos que vivimos que siempre hay que estar haciendo subiendo algo entonces yo a veces me pongo esa como ese esa auto auto limitación o auto ejercicio de bueno todos los días hacer algo todos los días subir algo todos los días y con esa con esa propuesta autopropuesta también y en la interacción también se generan nuevas ideas o sea alguien me comenta algo y ahí se me ocurre otra cosa que tiene que ver con eso entonces como ese es como yo lo veo como un flujo de pensamiento de internet y es infinito y es como son capas de sentido sobre otras sobre otras sobre otras sobre otras que digamos es como la posibilidad de tener como una inspiración constante eso es lo que más me gusta de estar en ese ambiente si hay un montón de cosas que me acuerdo que en una charla tuvimos antes dentro del marco del festival como la aclaración de qué es esto que es algo que entiendo yo no sé cómo son los íconos en otras ciudades en otros países sobre el exceso de las calorías y eso y me pregunto como eso del mundo físico que se trabaja y cambia de sentido del mundo eventual o en tu lino-land también cómo es la situación con los avatares y la pregunta en general como que cada uno de los espacios tuvo un clima más oscuro o más con ese sentido que era más para recorrer de forma independiente y en este caso creo que era algo más colectivo pero es una situación que vivo yo no hay fundamento y acá se mezcla una capa que tiene que ver con estos avatares que nosotros personalizamos y que son parte primero del 2D o con los tipo los como los íconos de nuestros perfiles en redes sociales y la construcción del personaje pero acá también hay una dimensión de comportamiento que podamos hablar que podamos vestirnos que podamos tener tal o cual color de supuesta piel cómo ves esa situación o y a nosotros le pregunto cómo lo han vivido como una posibilidad más dentro de estos mundos virtuales más allá de la realidad virtual como que esto está online y hay múltiples usuarios o hay múltiples estilos o hay múltiples horarios en los que visitar esto como que tiene su vida ya no es que se enciende cuando uno la visita sino que lo voy pero el espacio sigue teniendo actividad ¿qué les ha generado esa situación? A mí personalmente por ahí lo que más me llamó la atención o me llamó la atención de que el espacio tenga su propia vida no es tanto el hecho de que los usuarios puedan vestirse de distintas maneras o generar su avatar lo que probablemente tiene que ver con que yo pensé que mi espacio mueve para ser recorrido en primera persona pero si hay algo que me pasa en esto de entrar cada tanto y ver como Special te dice Google cuando aumentan las visitas a tu espacio hay algo que me ocurre cada vez que veo alguien entró recorrido mi espacio estuvo alguna X cantidad de tiempo ahí y no y nunca voy a saber nada de esa persona probablemente o no voy a saber quién fue pero estuvo lo recorrió lo visitó y se fue es algo que me genera mucha intriga mucha curiosidad esa situación de un espacio que está ahí listo para que alguien venga entre recorre y se vaya Sí, a mí me gustaría que la gente pueda transformar esos espacios o sea no sé se escapan a mis posibilidades pero estaría bueno digamos que la gente pueda mover las cosas pueda generar sí que sea algo mucho más dinámico y que sea más transformable cada espacio supongo que en el futuro cada vez va a tender a eso o que dejen como un libro de visitas no sé alguna pared donde la gente pueda escribir cosas y eso se vaya como a esas capas de todos los visitantes haya un registro digamos de todos esos visitantes que pasan como si fuese un museo un poco sí y tiende a eso a un museo porque vamos a morir y capaz que esto sigue acá y es un registro digamos de nuestro trabajo como artista no me hizo pensar en un museo sino me hizo pensar más en cómo si estos lugares pudiesen ser modificables por quien venga y afectables de repente se vuelven espacios que uno puede de alguna forma habitar porque se los puede apropiar en esa modificación como que hoy por hoy son espacios no recorribles pero no pero no habitables quizá el día de mañana si se dan esas cosas que vos mencionás podría podría ser esa como una futura dimensión en abstracto de este tipo de lugares como como se habitarían estos lugares que es algo que por ahí hoy no pasa y que dicho sea de paso tampoco ocurre tanto en el metaverso o al menos entiendo que las propuestas que van en esa dirección no han tenido tanto tanto éxito como se creía hace un par de años al menos no creo que no creo que en ese sentido hay una una liberación primero creo que técnica en relación a todo lo que se esperaba que podía hacer y también una barrera de ingreso alta donde si no tenés una buena combo o si no tenés distintas habilidades técnicas para crear podés formar parte pero tenés que tener mucha personalidad para hacer algo que se destaque porque si no estás como muy limitado técnicamente con lo que te dan las mismas plataformas entonces todo termina siendo como medio o se empasta ahí está creo que la natural cualidad de los artistas que están tal vez más acostumbrados a encontrar la expresividad al medio o la limitación que haya porque un poco creo que eso es una realidad general que pueden tener los artistas o diseñadores pero si hay como una suerte de todo luce más o menos igual todo funciona más o menos mal y todo tiene como tres o cuatro cosas que si se repiten esa vez muy seguido y creo que la lógica de un poco lo que mencionaba antes Lino de que es un poco lo que se intenta no que estemos todos cada vez más en estos lugares se intenta pero es complicado me parece que no es tan así todavía y no sé cuáles son los cambios que tendrían que suceder para que realmente estemos acá como dentro del mundo virtual en lo cotidiano y yo no sé si la lógica de darle volumen darle 3D darle espacialidad a las experiencias que tengamos nosotros nuestra propia representación humana suma o no eso es no es una pregunta abierta también como que podríamos no ser personas entre comillas humanas dentro de estos mundos virtuales como para si cambiaría algo de la experiencia que nosotros tenemos o no o al menos en los casos de ustedes en las experiencias que tienen y por otro lado como es todo ese mundo que se espera estar poblado de personas como nosotros dentro de los mundos digo hasta dónde y de qué manera no es una pregunta es como una idea muy tirada así como complicada y también también por qué tenemos que limitarnos a la experiencia humana ya que podemos como ser seres de cualquier tipo en ese mundo virtual por qué no podríamos ser amebas por qué no podríamos ser mariposas etcétera pensar en bueno cuáles son los espacios digitales más habitados hoy y me lleva por ahí a pensar más en videojuegos pienso sobre todo en roblox fortnite que quieren hacerlo estos los espacios digitales más habitados hoy en día que yo conozco y cómo de repente la la dimensión de realismo no es por ahí la prioridad en esos espacios siempre lo que termina es tan pero al mismo tiempo hay un sí no me pongo a pensar cuáles son las dimensiones que se priorizan ahí y nada empiezo a hacer agua por ahí sin duda hay algo en en el carácter de la interacción del entretenimiento del escape que tienen estos juegos que es fundamental que por ahí los espacios más estilo metaverso no han logrado replicar no han logrado tomar que creo que en algún punto es algo que también se puede considerar para o al menos lo pienso yo como algo a tener en cuenta en mi obra en su carácter como espacio dentro del metaverso como dentro de un metaverso dentro de un espacio recorrible es algo a tener en cuenta a la hora de pensar las próximas versiones de esta obra voy a compartir en cuanto a esto con un cien del festival cerrando realmente que hizo la simulación la copia digital del planetario y un poco tomando lo que mencionaba geográficamente o ubica culturalmente las copias digitales que es algo que se viene charlando bastante y que es parte de la industria también de tener la posibilidad de copiar arquitecturas o situaciones o situaciones y en el otro ¿cómo lo vivieron ustedes en relación a esto que mencionaba antes de tener un espacio modelado que nos permita meter la sobra como una potencialidad pero al mismo tiempo la limitación de que estás replicando algo que no puede ser de la misma manera entonces hay un conflicto como siendo muy sincero de lo que me pasa con la lógica de la copia digital de un edificio como el planetario no sé si lo han vivido así si lo han resultado que les han aportado o qué piensan sobre esta lógica de la copia de los espacios no entendí la pregunta ¿cómo se están llevando o cómo han visto esta lógica de la copia de los espacios en este caso de esperen que tengo un audio que me está mareando o hay alguien usted está reproduciendo algo acá no algunos de los espacios que tenés abiertos quizá voy a ver perdón no 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 nada claro ah no está bien está bien era el audio del evento pero justo hablaba un artista argentino que participó en un festival de la edición del año pasado ahora entiendo pensé que era un video de youtube x la pregunta la pregunta que yo tenía era sobre esta lógica de copiar los espacios como en el caso del planetario de Bogotá como espacio de exhibición para que la gente entre digo eso es como me lo pregunto como para empezar el próximo festival o la próxima cosa que se haga ¿no? si es algo que que hay que ir por ahí o que hubiese planteado ustedes como ah ok ahí 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 te referís a copiar un espacio real un espacio real o sea la noción de un planetario generar esta reproducción digital que hay acá que por ahí va la pregunta si si ustedes como lo sienten o que hubiesen digo pensando en el pensamos el próximo festival ese es el lugar como para que el el usuario visitante pueda recorrer y de acá entrar a las distintas obras o hay una alternativa que que por ahí puede funcionar distinto ¿el planetario es así tal cual? ¿alguien digamos lo conoce? lo conozco y es así tal cual en el exterior y en este pasillo ah ok bien luego el interior no tiene oficinas tiene una cafetería tiene como otro otro diseño me parece que está buena la idea de que sea el planetario pero quizás yo en particular no sé no lo hubiese hecho tal cual quizás es muy grande y digamos como que tenés que recorrer mucho para llegar a las obras así no sé si es más o menos lo que preguntás quizás podría ser una parte del planetario como no tan grande el espacio porque como que tardás mucho hasta que llegás al doble me parece llegás al espacio de las obras quizás el planetario pero con algunas modificaciones ok ok bien bueno para llevarse la pregunta de cuál es el lugar cómodo pensando en un usuario que tal vez nunca vivió nada de esto como contenidos que pueden agregar a modo de videojuego por ello primero que se le hace como recuerdo en la mente como un videojuego y cómo generás una situación en la que no sos una meba porque tal vez eso es complejo y por la lógica electrónica natural o más conocida para nosotros la lógica del cuerpo humano si son nada puntos seguros para la experiencia del usuario de estas obras o una oportunidad perdida como me queda ahí esa duda del medio a modo de que luego cada artista produce un mundo virtual que es un enlace aparte entonces toda una serie de cosas complejas que entre la museografía es un desafío también entonces como desde el punto de vista de los artistas si es que hay como como esta noción de cómo debieran las instituciones amortiguar esa transición que es compleja yo siento que el problema a mí lo que pasa es lo que entiendo o al menos lo que yo me imagino es que la idea es anclar este espacio un espacio preexistente conocido o relativamente conocido como una forma de facilitar ese recorrido pero lo que me pasa a mí es que a la hora de pensar a quién le facilita el recorrido pienso yo en las personas que no tienen como vos decís Crick que no tienen estas experiencias digitales o no las tienen tan aceitadas como nosotres y cuando pienso en esas personas o al menos cuando yo invité a conocidas para que interactúen y traten de recorrer estos espacios tenían los problemas mucho antes de empezar a recorrer los espacios tenían el problema de no entender cómo uno se mueve con el WASD o las flechas y el mouse y cómo acomodar la cámara casi como que hay una situación previa de periféricos antes de llegar a la situación de cómo me relaciono con la geografía entonces tenés una diferencia entre que las personas que saben manejarse con los periféricos porque básicamente alguna vez jugaron al Counter Strike o a otro videojuego no tienen ningún problema en el espacio y las personas que tienen un problema en el espacio lo tienen porque tienen un problema en el periférico lo que por ahí sí me parece interesante es que eso con los dispositivos de realidad virtual no ocurre con el dispositivo de realidad virtual es el único periférico que conozco que en un entorno tridimensional se lo das a una persona se lo coloca y aunque nunca haya utilizado un dispositivo de realidad virtual rápidamente entiende ok, así se recorre así se camina así más o menos me muevo tiene las dificultades de que nada hay muy pocos dispositivos de ese estilo pero de repente pensando en un mundo en un mundo ideal si el día de mañana existiese la posibilidad en otro evento similar de generar una versión menor local donde hubiese múltiples dispositivos de realidad virtual y se invitase a la gente podría haber de repente para al menos cierto sector que se le complique interactuar con estos entornos se podría facilitar esa transición se me ocurre a mí pensando ya fantasiosamente porque esto ya de repente involucra tener un espacio tener los dispositivos y otra complejidad que nada la vida si yo creo que como el hecho de salir del planetario hacia las salas individuales genera como son mundos muy distintos al planetario hace que haya como cada uno tiene su pintita digamos capaz que si funcionan dentro del planetario las obras es como otra lógica como el recorrido que hay que juntar bananas eso está dentro del planetario es una propuesta y no te vas del mundo ese es un poco confuso me parece el hecho de que cada uno tenga su salita y que te vayas ya a otro mundo con estéticas muy distintas además cada uno con un viaje muy distinto o un mundo virtual donde está todo conviviendo o todo dentro de ese entorno del planetario que puede que puede ser por fuera del planetario y por dentro ya algo totalmente distinto igual bueno ya es una es una idea de la gente que hace el festival creo que hay un aprendizaje constante de esto como que se entera y se aprueba así que hasta ahora las observaciones son súper interesantes porque el desarrollo de la continuidad de este tipo de festivales o proyectos si no tienen un grado de interés de un público que va creciendo no va a tener tracción entonces creo que hay que apurarse desde las instituciones a entender cómo mejorar esas experiencias porque si no va a quedar como disperso como que va a haber tal vez la situación en que cada artista va a estar haciendo circular solo de forma independiente y no va a haber actividades o eventos que no queden a múltiples artistas creo que hay algo que hay un deseo de popularizar o de que haya cada vez más personas entendiendo las posibilidades expresivas de estos medios pero todavía hay mucho en la interfaz institucional que pensar y tratar de entender porque las horas como vimos al principio cada obra se entiende y se vive pero cuando las juntas hay un problema técnico museográfico porque bueno la museografía no está todavía pensada para este tipo de problemas nuevos bueno chiquis si quieren vamos haciendo unas últimas palabras o si quieren un comentario para hacer no quiero robarles más tiempo de esta charla que creo que estuvo buena para compartirnos algunas charlas que hubo en el chat que compartimos pero que está bueno que que queden registradas o que si hay gente de otro lado escuchando y viendo que nada pueda estar al tanto de cómo fueron estos procesos que fue bien corto la realidad tuvo unos 20 días a prox para resolver todo cada obra así que desde ese lugar yo agradezco un montón el compromiso y la eficacia entre comillas de poder sobre todo que ustedes se sientan cómodos con lo que hicieron es mucha presión pero siento que salió y estuvo muy bueno y que está bueno que más gente conozca al menos esta foto del 2023 con estas obras que se van sumando a este nuevo capítulo como nuevo capítulo de esta historia de los mundos virtuales y que ahora es más fácil de acceder hay cosas muy buenas que están pasando y otras que hay que seguir trabajando así que por mi parte les agradezco un montón la experiencia de la exhibición estar compartiendo todavía con ustedes las charlas entiendo que la muestra va a estar permanente hasta el 15 de enero así que hay todavía tiempo para que se puedan visitar los espacios no sé si tienen ganas de compartir alguna idea o no sé yo en particular nuevamente te agradezco por haberme invitado porque nunca pensé terminar el año haciendo esto o sea fue un desafío y sí en muy poco tiempo algo que medio como que nunca había hecho entonces en poco tiempo poder lograrlo gracias a la ayuda bueno tuya y también de los chicos de Neurona o sea estuvo muy bueno fueron días sin dormir pero pero lo logramos bueno y también el tema del sonido como te digo recalcar que nunca había laburado con un diseñador sonoro o sea estuvo muy buena la experiencia de poder sonorizar mi obra así que me encantó la verdad todo que buena que buena bueno sumarme al agradecimiento por la oportunidad de explorar esta dimensión de obra que no que probablemente habría quedado en ese gran catálogo de cosas que algún día quiero hacer si no hubiese venido con la propuesta muchas gracias Julio me alegro si gracias también a vos y al festival que nos invitó y que ojalá que sigan habiendo nuevas ediciones y que artistas de toda latinoamérica vayan conviviendo en este en este mundo virtual que todos crezcamos ¿no? como aprendiendo de los demás de hora de hora bueno muchísimas gracias y seguimos como les decía hasta el 15 de enero se pueden ver las obras y en el link en blanco o en instagram y bueno las de ustedes también se imaginan que están los links para que puedan acceder a visitar los espacios sí óptimo bueno chiquis abrazo muy grande gracias por este momento bueno muchas gracias 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 ¡Gracias!